Se llama Alma Gesto, entendés más, y es un epigrama, se llama, es un texto corto sobre una teoría sobre el cosmos del 100 después de Cristo, o sea, todavía no había internet, ¿no? El tipo lo inauguraba desde el otro lado. Tenía algunas fallas, su teoría, porque es verdad, pero, qué sé yo, descubrió constelaciones y todo. Y a mí la palabra Alma Gesto no me digan si no está buena. Alma Gesto. Está buena, gracias Rodolfo. Yo dije, bueno, Gesto del alma, nada, era como lo primero, Gesto del alma. Y me dice un amigo, cuéntale, a ver de qué se trata. Yo agarro palabras, choreo palabras y le cambio el concepto, ¿viste? Así que bueno, leyendo un poquito sobre el alma, Gesto, sale esta canción. No voy a hablar todo el tiempo igual, ¿eh? A pedido de Fede Seymour. Piense que soy mortal, una criatura de un día. Pero si mi mente observa a los serpente ante el camino de las estrellas. Piense que soy mortal. 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 Entonces mi piel ya lo pisa en la tierra Entonces mi piel ya lo pisa en la tierra Entonces mi piel ya lo pisa en la tierra sin suerte Entonces mi piel ya lo pisa en la tierra Entonces mi piel ya lo pisa en la tierra